Hasta allá, hasta China le va esta melodía que dice así Esa merita un grito bonito, Houston Desengañado estoy Que no me quieres Obligarte a que me ames Ya no puedo A nadie con mi amor Jamás le ruego Es un capricho Que llevo en el amor Tú te aprovechas Porque sabes que te quiero Y te aprovechas Porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué Ya me desean el rogón Y desde entonces A capricho Lo he llevado De no rogarle A nadie con mi amor Vamos a darle chance a esta noche Nada más por única vez Pa' que se sientan de adeveras Un grito ¡Las mujeres! Y el chiflido Y el chiflido de los hombres Tú te aprovechas Porque sabes que te quiero Y te aprovechas Y te aprovechas Porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué Ya me desean el rogón Y desde entonces A caprichos Lo he llevado De no rogarle A nadie con mi amor Ahí nos enviamos Otro melodía para ustedes Salud hasta la noche Con placida